He tomado algunas notas de su exposición y, como siempre que hablamos de este tema del cambio climático, me parece que entramos en un territorio de contradicción entre lo público y entre lo privado. Es decir, una situación de emergencia nos obliga a actuar como comunidad, pensando en todos, en todos los territorios, en todas las personas, en los recursos, cuando estamos instalados en una sociedad que no es de comunidad, que es de competencia, que es de grandes contra pequeños, de ricos contra pobres. Nos vemos obligados ahora a defender la casa común, pero a la vez tenemos unos tratados de libre mercado. Creo que esto es gran parte del asunto y gran parte del retraso que llevamos en una lucha que debería haber empezado hace muchos años, cuando se dieron las primeras voces de alarma por parte de la comunidad científica. Tenemos asuntos como que queremos que países como la India, por ejemplo, reduzcan drásticamente sus emisiones cuando sabemos que el principal emisor es Estados Unidos. Es decir, queremos que los pobres sean ecologistas desde un principio, cuando nosotros nos hemos hecho ricos a base de no serlo. Dentro de los países más favorecidos, como puede ser Francia o incluso España, tenemos esas mismas desigualdades entre barrios ricos y barrios pobres, entre zonas comerciales que pueden estar en polígonos industriales o centros como son el centro comercial de París, de París Centro. Le voy a hacer preguntas concretas. La primera es, yo tengo una edad que viví todo el debate nuclear en Francia y la cantidad de argumentos a favor de la energía nuclear que se dieron en su día. Hicieron que Francia optara por la energía nuclear. No sé si ahora el hecho de que, a pesar de esa gran presencia nuclear en Francia, sigan pagando 55.000 millones de euros como factura de pago de energía que tienen que importar. No sé si es porque, como mucha gente decía, ni siquiera iba a ser eficiente o si aquellos argumentos que se daban a favor entonces, hoy en día se han retractado ustedes y han encontrado que era una forma peligrosa de energía. También quiero que me explique si en la nueva ley francesa, que solamente he tenido ocasión de leer cosas que se han escrito sobre la ley, pero no la ley misma todavía, si hay medidas de reducción de consumo. Es decir, si se pretende que sigamos en una escalada de consumo permanente o si hay medidas que hagan que el consumo se vaya reduciendo. En la cuestión de eficiencia energética de los edificios, volvemos a la contradicción anterior. A menudo los edificios que pertenecen a barrios menos privilegiados son también los menos eficientes. Si se pretende que esos edificios se transformen, ¿quién va a pagar esa factura o va a recaer de nuevo sobre los mismos, sobre la India versus Estados Unidos, por poner el ejemplo anterior? También querría saber, habló de prohibición de cosas como bolsas de plástico, que me parece acertadísimo. Estamos viendo vídeos constantemente de cómo están los océanos llenos de plástico, como los microplásticos, ya forman parte de nuestro organismo porque nos los comemos con el pescado cada día. Entonces, lo que le quiero preguntar es si esta prohibición de productos industriales, como pueden ser las bolsas de plástico, como pueden ser las cápsulas de café, les está originando recursos por parte de las empresas con implicaciones económicas para el Gobierno o, bien, al contrario, las empresas han entendido que esto es en beneficio del bien común y se han adaptado. Y, por último, me ha hablado usted, que me ha parecido muy interesante, de estos 15.000 pueblos franceses que se han tomado como piloto y en donde parece que hay talleres y todo este tipo de cosas. Me ha parecido muy interesante solo pedirle si han evaluado en conjunto la ciudadanía y también por zonas la aceptación que está teniendo esta nueva ley francesa. Merci beaucoup et un plaisir.